Yolanda Arellano, su directora aquí del colegio número 2390, vemos que se ha instalado un toldo. Efectivamente, si no, esto es pues gracias al dinero de mantenimiento, al programa de Huatichay, que manda el Ministerio de Educación. Se ha instalado el toldo debido a que este año se han incrementado las horas de educación física, ¿no? Ahora tenemos tres horas, digamos, imagínense los niños pues estar en tanto sol, que ahora los rayos solares son dañinos, ¿no? Para la piel, digamos, afectan a su salud, es por ello que con el comité de mantenimiento y mi persona, que es la responsable, hemos decidido, como se dice, invertir en un toldo que va a ser en beneficio de todos nuestros niños. ¿A cuánto equivale este toldo escolar? 12.000 soles equivale, así es. ¿Y en cuanto al presupuesto de mantenimiento, cuánto ha sido destinado este año? 17.000 soles, así es. ¿Eso es parte de este costo? Aparte, el resto se ha distribuido para el mantenimiento de los servicios higiénicos, que es lo primordial, y también lo que es mantenimiento, digamos, del piso, pulido del piso de nuestro almacén de Cali Huarma, y bueno, ventanas y lo que es electricidad, cambiar, digamos, todos los equipos de florecente de las aulas, porque pues toda la aula debe tener bastante iluminación y luz, sobre todo ahora en invierno, para que los niños pues puedan recibir un buen servicio. ¿Y en cuanto ya se ha pensado en qué se va a destinar este monto? ¿Cómo en cuándo? ¿El monto que resta, en qué va a ser destinado? Estoy diciendo, ya se ha destinado una parte en lo que es el pulido del piso del almacén de Cali Huarma, la otra parte en lo que es mantenimiento de servicios higiénicos, en puertas, algunas puertas que están rotas que hay que también repararlas, y lo que es electricidad, por ejemplo, usted ve a veces ahí en las aulas se queman los florecentes, hay equipos que hay que cambiar, entonces con el resto se hace hasta donde alcance. ¿Y cómo está trabajando esta nueva directiva de APAFA? Bueno, ellos vienen trabajando en coordinación con los padres de familia, ya eso es de acuerdo que ellos tengan, nosotros como directivo vemos la parte académica, pedagógica, lo que es mi persona, y bueno, lo que es mantenimiento, con el equipo de mantenimiento, el comité, que son los padres de familia, hacemos los trabajos ya que es muy aparte. Y se les invita al aniversario de nuestra institución educativa, que ya estamos próximos a cumplir 132 años, y bueno, a todos los ex-alumnos dulantinos que vengan a participar de nuestro aniversario conjuntamente con nosotros.